Nuevamente mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes, con una máxima de 29 grados durante el día, tormenta por la tarde para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Martes, con una máxima de 30 grados durante el día, tormenta por la tarde para que nuevamente tome sus precauciones, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 62% probabilidad de lluvia. Miércoles, con una máxima de 29 grados durante el día, principalmente nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Jueves, contamos con una máxima de 29 grados durante el día, bastante nublado durante el día, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Viernes, con una máxima de 31 grados durante el día, mucho sol durante el día para que nuevamente tome sus precauciones, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 20% probabilidad de lluvia. Sábado, con una máxima de 31 grados durante el día, bastante nublado nuevamente durante el día, contamos con una mínima de 14 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Domingo, con una máxima de 30 grados durante el día, sol y algo de nubosidad, por la tarde tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 59% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook como el Salmantino, en la página web como salmantino.mx, en Twitter e Instagram como arroba salmantino mx. Y les recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro. Y recuerda...